Desde la presentación de su intro en la San Diego Comic Con del 2018, había algo que me atrajo bastante de la serie, y que tuve una fe ciega en esta, para el punto de decir que en unos videos pasados que hice que miré al fandom de esta serie, pues cuando la serie se estrenó, mis expectativas se cumplieron con creces, no saben cuánto. Amphibian, creado por Mark Bradley, un escritor que participó en varios proyectos importantes de una idea de la innovación americana y del periodo del 2010 al 2019, de manera continua, de un continuo temporal como Gravity Falls o Steven Universe, tuvo la oportunidad de ser director y creador de su primera serie. Aunque está a cargo del batón la producción de esta serie, el trabajo que lo hizo es muy bueno, entretenido y de alta calidad, además de hacer aprender la diferencia entre rana y sapo a la gente, créanme. Ahora se preguntarán, ¿estoy exagerando o solo es fanatismo? Bueno, vamos a descubrir eso en esta review, así que vamos al medio principal. La serie nos muestra las aventuras de Anne, una chica de 13 años que queda atrapada en un mundo ajeno al suyo al abrir una caja mágica con sus amigas, Amphibian, un mundo donde las criaturas de las ramas de los anfibios son los seres inteligentes y dominantes. Para los que no sepan que son unos anfibios, son los sapos, las ranas y las salamandras, lo que uno aprende bien de esta serie. Ahora, ella viviendo con la familia Plantar, una familia de ranas, veremos sus aventuras y desventuras, además de su busca de poder volver a su mundo y de encontrar a sus amigas. Los personajes son bastante carismáticos y entretenidos de ver, lo cual aporta mucho a la serie y su disfrute. De hecho, este es uno de los puntos o pilares fuertes de la serie. Primeramente, la protagonista principal, Anne Bounchui, es muy carismática y mueve muy bien los episodios donde ella es la protagonista. Es niña de bien, la serie revela características de ella que la hace más interesante y expande su personaje, sin necesidad de mostrar que es una inminencia, una garisu, una merisu, mejor dicho, o alguien importante, dando pros y contras de ella, como decir que a ella no le gusta jugar en equipo, por lo cual prefiero jugar deportes individuales como el tenis, es super atlética o que es mala en los estudios, sabe mover el bote, es kawaii de su y huele a limón. Este personaje da vida al show y a varios episodios, no la engrandecen ni la desmerecen, hasta le pusieron problemas pequeños y serios problemas en su personalidad para balancearla y para poder justificar varios episodios. Y actúa como una joven adolescente, lo más importante, no como un robot o alguien fuera de su edad. Es que va mostrando aprendizaje a medida que pasan los episodios, sin dejar de perder su toque. En resumen, es un personaje bien escrita en todos los aspectos y llegar a ser una merisu, y tampoco la sexualizan o la convierten en un saco de semen para ser un personaje interesante. Y de paso, dice unos diálogos muy buenos y en la mayoría de veces divertidos y que son realistas. All it takes is love, and patience, and love, I don't usually do team sports, I do me sports, like tennis, me sports, I win, you guys want to win, right? I better take care of these money makers if I want to keep this up. I'm an only child, so I don't relate, all my parents' attention was focused on me, and it was awesome. Don't you dare talk about pineapple on my pizza, ever. PES-GER Annie Pouchy PES-GER Es así de simple, y no pueden negar la verdad. Después está Spring, el amigo Van Aden, que es casi siempre el cómic feliz, pero no llega a virculizarlo o humillarlo a la serie para generar chistes. No llega a ese extremo con muchas series. Solo es cómic feliz por su actitud y su accionar, pero sin perder la característica de ser un personaje que tiene personalidad, defectos y virtudes. Plus, actúa como un tipo que tiene 10 años, bueno, no está mal decir tipo, como un ser humano, entre comillas, de 10 años, que aprende cosas y se refleja eso a la larga. No lo resetean o lo dejan en status quo como muchas series hacen con sus personajes, que son cómic feliz. El personaje brilla por sí mismo sin ridiculizarse. Repito, a pesar de que es un cómic feliz. Después está Poli, que es una rena cuaja, que tiene esa persona ultra exagerada de ser sádica y brutalmente sarcástica, sin perder lo kawaii de su edad. Aunque parece un adulto amargado, como yo. Actúa como niña sin contradecirse, obviamente. Da mucho contraste en la serie. De hecho, lo que dice y hace resalta mucho en la situación que es del momento, que lo hace muy divertido. Y Hop Hop, otra vana, porque es adulta, que es la parte madura de la familia. Haga fiestas y muchas veces exagerado. No tengo mucho que decir de este personaje. Pero aún así, tiene momentos muy divertidos y desarrollan muy bien sus episodios. Ponen muchas cuestiones bastante interesantes y fuertes en ciertas medidas de la edad adulta para desarrollar episodios con él. Y bueno, esos serían los principales. Pero también pusieron personajes para el pueblo donde está Annie, Warwood, dándoles bajos distintivos y participó en un limitado total dependiendo del episodio. Obviamente hay personajes de fondo, pero los que tienen participación, la siguen teniendo a futuro y siguen apareciendo en futuros episodios. No crean y tiran al oído los personajes. No, no, no. Al fin. Todos tienen una utilidad y constancia en la serie. Sea pequeñas para un chiste, o para parte de un episodio, o en su totalidad de un episodio. Lo cual se aprecia mucho y se agradece. Y bueno, podemos decir que lo mismo pasa con los antagonistas, por así decirlo. Se los presentan en un punto concreto de la historia y vuelven a aparecer en el futuro. Obviamente no todos, pero se da a entender que siguen vigentes. El problema de esto sería que aparecen recién a la mitad de la temporada y recién retornan en el final. Y bueno, estaría en esta categoría, entraría Shasha, una de las amigas de Annie. Es una pera en todos los sentidos. Manipuladora, soberbia, decidida, sarcástica, así. Toda una pera de cajón. Y me encanta. Me fascina. Me emociona. Shasha igual está muy bien escrita y tiene su desarrollo. Aunque es muy poco, pero lo tiene. Aunque lo malo es que esta temporada tuvo una participación demasiado escasa. Pero cumple el personaje. Los personajes, como he dicho, son el punto fuerte de la serie Pilar de esto, lo que te va a mantener enganchado a ver esta serie. El estilo artístico es muy bueno. Los colores tienen mucho al verde, porque el ambiente es la serie en los bosques, pantanos y montañas. Y la consistencia de esto es buena. Los diseños, como es común en muchas de las producciones animadas de USA, son simples y llamativos. Como el mundo está dominando por anfibios, los diseños de estos dependen de la especie. Pero son generalmente humanoides, por así decirlo. Los diseños de las vanas son bonitos y muchos de estos hacen referencia a vanas reales. Y se nota que no se repiten la mayoría de las veces. Llega la mayoría. Al menos en el juego principal donde se desarrolla la serie, Warwood. A los sapos los hicieron bastante estándar casi todos. Casi solo los mismos en representación. La ropa o cosas características de personalidad. Solo se diferencian por algo de la ropa o algo físico. No los hicieron muy diferentes entre sí. Comprendo el por qué. Y las aramandras igual son simples. Tampoco no aparecen mucho en esta temporada. Así que no puedo opinar mucho de eso. Tampoco no es grande. Los diseños de los monstruos o cosas anormales que hay en Amphibia son buenos de igual forma. Obviamente no aparecen siempre, pero se ve que están bien diseñados y bien planteados. La animación es fluida. Tratan muchas veces de dar movimiento en todo momento. Y se agradecen. Obviamente tienen los momentos de animación limitada, como dar enfoque en un lugar, zoom in, zoom out, o que los personajes estén estáticos y solo hablen. El apartado sonoro es bueno. El opening y ending son muy buenos y la música y sonidos dentro de la serie está bien. Va acorde al momento que se quiere representar. Los voice actors o Bea como que animan son muy buenos. Las voces van bien con todos los personajes. Obviamente en el lado del ave inglés estoy hablando. Porque el doblaje latinoamericano es un desastre. Es malo hasta más no poder. Muy malo. La de Anne es fea. La de Hope Hope está horrible y así podríamos seguir. Y si van a ver la serie, veanla en inglés. Créanme. Un punto fuerte de la serie y que se nota a lenguas es que Matt Broderley sí se tomó el tiempo y el detalle para crear el mundo de su serie. Amphibia. No solo los personajes están bien escritos. El mundo está muy bien escrito. Todo lo enabitido está muy bien trabajado. Tiene un ambiente acorde a la especie dominante y la construcción de su mundo es muy buena. Tiene orden social y político. Tiene eventos sociales o festivos. Tiene monedas. Mostraron futuros lugares del mundo que siguen dando referencias a futuros. E inclusive hacen referencia a pago de impuestos. Aunque en la parte tecnológica están retrasados, muy retrasados. Pero lo compensan con magia. Tal vez un problema es que el mundo está muy ligado a nuestra realidad. O sea, mucho de lo que sucede en este mundo sucede o sucedió en nuestro mundo. Hay shows de talentos. Casi se atras como lo que son America's Got Talent. También eso puede quitar a la serie muchas veces. Pero puedes llegar a ser nitpicking, pienso yo. Y esta serie es la madre de las referencias. Hay referencias por donde quiera. Y referencias buenas. Ojo, en especial para los que conocen de videojuegos. Esas personas van a disfrutar mucho. La parte narrativa es buena. Como he dicho anteriormente. Todo lo que sucede tiene repercusión a futuro. Sea de forma de referencia o impacto directo en un episodio. Voy a citar algunos ejemplos. Como el chiste de comprometer a Spring en el episodio Hop Lock. Que es el punto principal del episodio Curse. Un episodio a futuro. O que cuando Hop Hop pierde su puesto de venta en el episodio Plantar's Last Stance. Que sigue estableciendo que no tiene como vender sus productos y los ingresos decaen. Como en el capítulo Hop Hop Unlock. Hasta que recupera su puesto en Hop Popular. De hecho, ese episodio desencadena de los motivos principales del capítulo Reunion. Para que los sapos vayan a Warwood. Solo algunos ejemplos. Que estoy dando. Porque hay varios. Y todo muy bien ahí. Es un deleite. Y algo que me impresiona. Que Disney no haya frenado por ser, bueno, family friend. Por así decirlo. Es que la serie hace referencia directa o indirecta. De que la gente muere en Amphibian. Ya saben, las ranitas, los sapitos y las salamandras se mueren. Y de formas muchas veces muy feas. Y lo hace de manera constante. No es de color de base esta serie con este tópico. Hasta muchas de sus bromas y algunos episodios bondan con esta temática. Literalmente no se andan con bodeos. Aquí la gente muere. Y todos son conscientes de esto. Como en Dark Souls, por así decirlo. Así que en comparaciones vergas. Pero un detalle negativo de la serie. Que es muy negativo. Es que retrasa demasiado el avance de su historia. O sea. Después de los primeros dos episodios. Tenemos que esperar 16 episodios para un evento importante. Que va a jalar la historia. To Actax y Prison Break. Te puedes esperar 18 episodios. Para dar la solución en el momento importante. De estos momentos. En The Vinium. De hecho. Anne quiere salir al exterior de Warwood. Para buscar a sus amigas. Y respuesta de cómo salir de Amphibian. Pero a lo largo de toda la temporada. Fueron postergando. O entorpeciendo el desarrollo de este. Como que las rutas están bloqueadas. En todos los episodios donde quieren ir de viaje. Que apenas dos episodios sabemos. Algo de la caja mágica. Para quien tiene la credibilidad. Para que al final. Hop Hop la ocultara de todos modos. Y se olviden de eso por el resto de la temporada. O que en el episodio bizar de Bazaar. Se podría dar respuestas importantes a la situación de Anne. Pero que nunca las dieron. Porque pusieron un ass pool. Para que no sucediera esto. Hasta Hop Hop sabe de la existencia del lugar. Y de la caja. Pero no hace nada con eso para desenvolver el misterio. Solo sabemos que es algo peligroso en toda la temporada. Y eso llega a reventar muchas veces. Por no decir siempre. De hecho Sasha. Solo aparece en dos episodios. Y en el final de uno. Y es pieza clave para la historia de Vinium. Poniendo un flashback de quien es ella. Pero esto pudieron haberlo hecho en otros episodios. Para describir eso. Y su otra amiga de Anne. Marcy. Sigue perdida. No ha desaparecido. No menciona alguna de ella. Que está viva o no en toda esta temporada. O donde está demonios. Donde está. Pienso que Matt. Se emocionó en contar su historia como Gravity Falls. O sea. Le contaba varios episodios tipo Slice of Lies. Poniendo en algunas referencias para el futuro. Pero en unos concretos. Bien concretos. Puntos importantes de la serie. De si encuentra su historia. Para volver otra vez al formato de Slice of Lies. Después otra vez un punto importante. Y así a Knowsing. Esto es uno de los sabores fuertes de la serie. Puede llegar a desesperar a muchos. Y les comprendo. Muchos retrasan los sucesos importantes de la serie. O la resolución de sus incógnitas. Y bueno. Por lo que expliqué. No puedo contar mucho más de su historia. Porque avanza demasiado lento. Inicia la serie. Se establece que hay más chicas como Anne. En el mundo ese. Pasa un chingo de episodios. Para poder ver a una de ellas. Y repito. Solo una de ellas. Y establecer un motivo. Para que los sapos. De la torre de los sapos. Vayan a Warwood a futuro. Y después de eso. Pasan otro montón de chingos de episodios. Los sapos llegan. Se llevan a las ranas en paz. Pero Anne descubre una trampa. Pelea con Sasha. Aparece el momento de escapar. Y derrotan a los malos. Y así. Anne evoluciona como personaje. Y Sasha evoluciona y se sacrifica por Anne. Momento catártico. Por si las dudas. Y bien llevado. Aunque no muere Sasha. Obviamente es un. Es del batón. O sea. De Disney. Para que no entiendan. Como no va a morir nadie ahí. Y bueno. Y así termina la temporada. Con el final donde todo vuelve a la normalidad. Y que sigue vigente el asunto de buscar a sus amigas. Y volver a su mundo. Y. Nada más que decir. Aunque en defensa de la serie. Puedo decir que no tiene como objetivo. Navar una historia tradicional. Per se. Pero igual le afecta a ese apartado. De no desabrir la historia que tiene por detrás. Por varios episodios. Amphibia fue más de lo que esperé. Esta primera temporada dejó un muy agradable sabor de boca. Puede llegar a molestar a buvir a algunos. Comprendo el porqué por el detalle de la historia. Pero la serie funciona bien. Lo que me preocupa al futuro es ese. Viaje que tienen que hacer. Porque pueden romper con la forma a la que se nos presentó. Y a la que nos vamos a acostumbrar a ver en la serie. Y podemos dejar bastantes problemas secundarios. O medio importantes a la deriva por ese viaje. Porque como saben. El viaje nos mostrará muchos lugares nuevos. Gente nueva. Y desarrollar el misterio. Lore, historia y bla bla bla. Etcétera. Pero a consta de sacrificar varias cosas del pasado. Como personajes que no volverán a ver. Pero repito. Es un miedo mío. Puedo equivocar. Y con algunas imágenes promocionales. Me da a entender que el trío de amigas. Era muy importante para esta segunda temporada. Pues ya era hora. Pero habrá que ver como lo desarrollarán. Porque da a entender muchas cosas. Con el punto de chance en la imagen. Y el viaje que promete la serie. Que queramos o no. Ambos puntos tarde o temprano tendrán que llegar y desarrollarse. Y postergarlos o mostrar un poco después de lo que pasó en esta primera temporada. Sería muy fatal. Bueno. Eso también aplica que todos van a ser mi historia de la caja por si lo dudes. Pero descartando eso. Amphibia cumple. Entre lo mejor que se estrenó este 2019. Les recomiendo verla. Sé que les va a gustar. Creo. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!